Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Eco Show, Noticias Calientes. Mi gente, voy a dejarle una entrevista de Nacho, donde lloró como un niño al hablar de Chino. La verdad que la entrevista fue muy emotiva y hasta yo lloré, mi gente, porque se nota lo preocupado y lo mal que se siente Nacho por cuestiones del pasado que hubieron con Chino. Y hoy en día, dice Nacho, que valora mucho a Chino como amigo. Le voy a dejar con la entrevista. De verdad que, o sea, me hubiese gustado que no existiera nada de lo que existe, de nuestra diferencia. ¿Qué puedes hacer para ayudar? No, motivarlo, motivarlo, motivarlo. Darle fuerza. Sí, sentir que él pueda sentir que estoy con él, así como el resto de su gente, que importa mucho más, también su mamá, su esposa. Pero aquí estamos, ¿sabes? Adelante. Lo que puedo decirle a la gente es que se vea un espejo, ¿sabes? Que acepte sus errores, que trate de, como te dije, no avanzar a favor del orgullo y que trate de darle el puesto a las personas en su vida que merece, ¿sabes? Normalmente nosotros tenemos personas que tienen años con nosotros, acompañándonos y siempre decidimos por una persona que acabamos de conocer y que sentimos que esa persona nos quiere más que otra, ¿sabes? Y yo, y ni siquiera eres capaz de examinar el sentimiento que tú tienes por esa persona. Y yo no sabía, en realidad, para serte sincero, cuánto quiero a mi compañero, ¿sabes? Es decir, que esta situación te hizo unirte más a él. Sí, 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 claro. No soy el que más ha hecho por él tampoco, ¿sabes? Siento que todavía tengo la oportunidad de hacer muchísimo más, pero lo que sí entiendo en esta etapa de mi vida es que no quiero volver a cometer el mismo error y quiero aprovechar y apreciar a todas las personas con las que comparto y todas las personas que me muestran afecto y todas las personas que le han sumado a mi vida. Amén. Amén. Me encanta esa lección de vida que estás dejando con esta enseñanza. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones, deja un buen like, deja un comentario que voy a estar leyéndote. Escríbeme por Instagram, arroba cheneco, escríbeme a Facebook, arroba cheneco y en Twitter, arroba cheneco. Ya tú, Chávez.